Voy buscando sin buscar, voy llorando sin llorar He intentado de verdad mantenerme en pie y sin tumbar Yo te llamo, no contestas, sin embargo no te quejas Eres tú la que me da un cariño tierno y de verdad ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No vuelto a verte, quiero más ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Sabiste, es el final, es el final, es el final, es el final Voy viajando sin viajar, por mi antigua vida vas La tristeza ya se va, solo vino a verme una vez más Y ahora que ya no estás, es cuando más te entiendo Siento la necesidad de amar cada momento ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No vuelto a verte, quiero más ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No vuelto a verte, quiero más No es el final, no es el final, no es el final No vuelto a verte, quiero más ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No vuelto a verte, quiero más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No es el final, no es el final, no es el final No es el final No es el final, no es el final No es el final Lo que te doy no es el final No es el final No es el final Gracias.